De mañana En primer lugar, muy buenos días a nuestro pueblo, San Francisco de Macorís, la región nordeste, el mundo, y a ustedes, a plena profesionales, gracias por esta invitación. Bueno, este, mira, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, antes del IX Congreso, Pablo Alfonso Rosario, era un partido pequeño, era un partido realmente diminuto, pero con mucho principio, pero desde que se le ha inyectado lo que se llama la sangre nueva, el partido ha dado un salto, ha dado un giro, y se ha convertido en un partido mayoritario de la noche a la mañana. ¿Qué es la sangre nueva? Esa palabra es peligrosa. ¿Qué es la sangre nueva? Es bueno que identifique eso. ¿Quiénes son? No, no, la sangre nueva puede ser generalizada, no tiene que ser específica para ningún partido. Por la tendencia. No, no, pero será... Pero, no, no, yo me refiero realmente al partido de nosotros, los líderes de sangre nueva en el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que hemos impulsado realmente nuestro partido. Ah, ok. La sangre nueva no tiene que ver con la gente que entraron ahora. No, 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 no. No, no, no. Deme un momentito para saludar a Tito, que también está con nosotros. Tito Marte, locutor, amigo, comunicador, bueno, una figura de Macorís. Muchas gracias, buenos días, buenos días a cada uno de ustedes. Estamos aquí de imprevisto, porque el doctor Johnny me llamó y estaba en radio, y precisamente, ¿dónde está el Johnny? Yo tengo que darle respaldo, Johnny. Y nosotros sentimos bien, porque tener un programa como este, San Francisco de Macorís se nutre de buenas informaciones, porque los protagonistas, por lo menos, saben lo que hacen y pueden hacer de este un gran apoyo en lo que es la comunicación. Muchas gracias, Tito. Gracias a ti por la palabra. Doctor, ¿cómo se concibe ahora este partido, el PTD, ahora llamada la Fuerza del Pueblo, en lo que tiene que ver con la estructura propia del partido? Y estos cambios, vamos a decir, si se quiere, es radical, un partido pequeño, y de alguna manera usted dijo, o sea, se vuelve grande. ¿Cómo han concebido, cómo lo visualizan todo este tema? Sí, mira, una de las cosas, o sea, a este partido, nuestro partido, el partido de los trabajadores dominicanos, ahora la Fuerza del Pueblo, realmente, esto ha sido lo que le llaman vulgarmente, un golpe de cola hacia arriba, para convertirse en un partido mayoritario. En el domingo pasado se realizó un congreso extraordinario para aprobar todas las medidas y todos los acuerdos que llegaron a hacer entre la Fuerza del Pueblo, o sea... Ahora la Fuerza del Pueblo con Leonel, vamos a decir. Exactamente, para aprobarlo, y cuando nosotros llegamos estaba todo consumado, solamente tuvimos prácticamente que levantar la mano. Ah, pero usted no fue parte de esos acuerdos que se llegaron, usted dijo, de acuerdo, estoy de acuerdo. No, no, o sea, que realmente, no, no, claro, no. Discúlpeme, pero quiero escucharme. Lo que hay es que cuando nosotros, pues, llegamos, pues, se discutieron todas las medidas, y entonces, pues, nos pusimos de acuerdo, y entonces se aprobó todo lo acordado entre ese gran pacto, muy importante para nuestro partido, ahora la Fuerza del Pueblo, porque en las elecciones pasadas nuestro partido lo que sacó fueron 17 mil votos. ¿Qué significa eso? Que de sacar en las elecciones pasadas 17 mil votos, y entonces para ahora llegar a sacar 80 mil, 90 mil, y obtener su personería jurídica iba a ser muy difícil, lo que significa que esto fue una suerte para nuestro partido. Lo que significa que yo desde aquí, yo felicito a nuestros líderes, especialmente el presidente de nuestro partido, Antonio Floriano. Una pregunta, ¿quiere decir que ya no se puede decir PTD, sino Fuerza del Pueblo? Sí, ya realmente nosotros somos la Fuerza del Pueblo. Pero usted como que lo siento muy contento. Sí, no tan contento. Doctor, evidentemente que en materia política, ustedes salen ganando, eso es indiscutible como partido, salen ganando porque, como es justamente lo que usted plantea, van a recibir una inyección de votos que lo va a hacer crecer. Viento de cola, dice yo. Sin embargo, el fundador de este partido, José González Espinosa, manifestó que se había matado el partido, por cuanto se eligió, o se va a elegir más bien como candidato presidencial, a una persona que según él, según González Espinosa, va bajando y no subiendo. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Mira, este, yo realmente estoy de acuerdo con los cambios, con la globalización. Y entonces, el compañero González Espinosa, en su exposición, en la cual yo estaba presente allá, fue una exposición muy importante, pero no es menos cierto que el comité político, el comité político, son 25 y todos estaban de acuerdo, solamente el compañero González Espinosa, y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente, eh, eh, le pasaron por encima realmente al compañero González Espinosa. Pero esa es la disciplina partidaria, de que aunque la mayoría quiera lo que él no quiera, él tiene que someterse. Claro, así lo sometió, eh, este, eh, los participantes en el Congreso. Todo fue por unanimidad, solamente dos votos en contra. Tony, eh, en ese sentido, nos gustaría escuchar tu visión sobre el... Tito, Tito. Tito, sí. Tito, disculpa. Eh, sobre, o sea, el partido, la fuerza del pueblo, ¿qué opinión te merece de todo esto? Mira, eh, en el Congreso, que se hizo en Santo Domingo, y lo paso a seguir a discutir, es que, de lo que es el Comité Central, 10 seguirán siendo del Partido de Trabajadores Dominicanos. Lo entrante 25 son de Leonel y su nueva fuerza, 5 a discutir, tanto por Leonel como del mismo Comité Ejecutivo del PTD, que todavía es PTD hasta el día de hoy. ¿Cuántos miembros son? Mira, el Comité Ejecutivo Político tiene unos 35 miembros. Entonces, ahora en la discusión que se va a tomar a partir del 27, ya esta semana se va a dar toque final porque el 27 va a ser proclamado, Leonel ya como candidato. Ahí ya se están discutiendo los que van a pasar a miembros, que son 10 escogidos por el PTD, que ahí estará nuestro presidente Johnny Calderón. Y 5 a discutir, más lo que va a llegar con lo que es la fuerza de Leonel Fernández, que va a completar los 35. Ese es el pacto hasta ahora. Se oyen rumores de que además del PTD, que se convierte en fuerza del pueblo, también hay una serie de partidos que se van sumando a una coalición, a una gran coalición. Sí, señor. ¿Cuáles son esos partidos? Mira, ahí está el bloque institucional BIS, está el partido que ya no demócrata, PQDC, Fuerza Nacional Progresista, está también el PUN, Partido Nacional Nacional, y otros más, a través de movimientos y estructuras que todavía están en el camino que se llama Ganar-Ganar, que es un bloque hecho por José Francisco Peñaguaba. Ganar-Ganar se suma ahora a Juntos Podemos y que es la fuerza del pueblo. Oye, además de esos asuntos funcionales puestos en el Comité Central, ¿qué otra cosa hay para lo que era el Partido de los Trabajadores Dominicanos? Dentro de lo que es... De lo que hay, dame a contestarte. De una estructura... El presidente Antonio Florian dejó bien claro, y ayer salió en lo que es la prensa, por ejemplo, los postulados por provincia que tengan, por ejemplo, números, que den números, no serán tocados por esta acción que viene. A nivel nacional, hay varios candidatos que tienen posibilidad de ganar, por ejemplo, en La Vega, Ranchito, tenemos también en parte de Cotuí, en Santiago, y otras partes de lo que es el sur. Esos serán tomados en cuenta, según dijo el presidente Antonio Florian. ¿Qué significa esto? Con la avalancha que viene, ustedes deben saber, por ejemplo, San Francisco de Macri renunció casi todo lo que es el Comité Ejecutivo del PLD. Para acá vienen candidatos que ya fueron en las elecciones pasadas. ¿A quién han renunciado? Tenemos entendido que renunció Andrés Acosta y Trinidad, pero no han renunciado al partido. No, no, no. Ellos renunciaron. Trinidad dijo ayer que renunció a su cargo, más no al partido aún, y que está pensando esa posibilidad. Pero Trinidad ya está mencionando como candidato a la alcaldía, eso es lo que está sonando a nivel de pacto que se hizo con ellos. No, pero ustedes son el partido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va él o no va como candidato por la fuerza del pueblo? Mira lo que pasa. Johnny y Tito no somos la gran mayoría. Eso lo discute el Comité Central, porque esto no mata dedos de gallo. Pero realmente ya se ha hablado. ¿Ha entrado en conversación con...? Mira, a nivel de arriba sí se ha hablado, y déjame darte una primicia aquí. Sí, enfócalo, primicia. Mañana yo voy a Santo Domingo, una primicia. Nosotros estaremos con Leonel Fernández mañana. ¿Usted sabe por qué? Quien les habla a usted, yo soy candidato a alcalde por el PTB. Hasta ahora. Pero la gran mayoría que nos adversa no tiene los números, aún siendo gallo de pelea de otro estándar, para competir con nosotros. En cuanto a popularidad y conocimiento de este pueblo. O sea, ¿usted tiene mejores números que Manuel Trinidad aquí en San Francisco de Macorís? Hasta ahora las encuestas que hemos hecho dentro. Inclusive en esta empresa han hecho varias encuestas, yo he ganado varios programas. Tito y al doctor... Oita Trinidad. He estado hablando sobre todo esto que estamos viendo de los acuerdos, de la coalición, de formar un frente, para sacar al PLD encabezado por Danilo. Yo prefería llamarle el gobierno de Danilo. Pero se habla poco, aunque sabemos que es parte del proceso propio de conformación y demás. Solo escuchamos hablar de formar frentes. La razón de ser del partido, la filosofía, cuál es el norte, los temas políticos neurálgicos de nuestro país. En ese sentido, que ante todo creo que es más importante, aunque sin la conformación propia pues no podrían hacer lo siguiente. O sea, como partido, ¿qué ustedes... cuál es su visión de país? ¿Qué han tratado sobre esto? Mira, hasta ahora... Yo ni te voy a dar pincelada en breve. Mira, hasta ahora se ha tratado lo que es la seguridad ciudadana. Y lo que es también la República Dominicana hoy en sí necesita un cambio radical. Casi en todos los sentimientos que se están manejando a nivel de presidente. Si usted observa ahora mismo, nuestro escudo ha sido sacado lentamente y todo el mundo está indiferente. Nosotros como dominicanos, la gran mayoría estamos indiferentes ante situaciones que son identificantes de un pueblo que en ninguna parte del mundo usted complace a nadie. Por ejemplo, Estados Unidos, Europa tiene su reglamento. Aquí en la República Dominicana, todo el que llega al poder quiere implementar el suyo obviando lo que es una República Dominicana formada. ¿Qué proponen ustedes entonces, Tito? ¿Qué temas han tocado? ¿Qué proponen ustedes? La seguridad ciudadana como primer tema, estamos en eso. Sí, pero ¿qué hacer? Eso lo sabemos que es un tema fundamental. Buscar hombres y mujeres que sí estén dispuestos a trabajar por ello. Y hay muchos hombres y mujeres que todavía les duele a este país y que tienen la capacidad para hacer grandes cosas. Aún estamos a tiempo. Sí, pero mira lo siguiente, ahorita yo lo voy a a ustedes exponer con relación al escudo. No, no solo tanto al escudo, sino a la preocupación del país, los problemas que hay. Pero parece ser que el agua se está aclarando y parece ser que la fuerza del pueblo realmente viene a ser como si fuera una necesidad para nuestro país. Porque, figúrate, con los problemas que están suscitando en nuestro país es un poco muy difícil la situación. Y, nada, nuestro partido tiene como visión, nuestro partido tiene como visión, como principio, ser democrático primero, ser revolucionario y ser socialista. Parece ser que el mismo pueblo va desgallando y limpiándose él mismo. Y puede ser que la fuerza del pueblo pueda ser una nueva visión realmente para nuestro país. Doctor, una pregunta ahí mismo. Usted dice que uno de los principios del partido PT2 Fuerza del Pueblo es ser democrático. ¿Entiende usted que la persona que usted va a llevar como candidato presidencial, Leónel Fernández, es democrático? Partiendo de que salió de una primaria donde perdió y no aceptó los resultados y entonces abandona el barco. ¿Entiende usted que eso es parte de la democracia que usted como principio promueve? Sí, mira lo siguiente. Muchas veces me pongo a pensar, yo personal, me pongo a pensar que la tanta capacidad que tiene este ser humano, el doctor Leónel Fernández Reina, es posible, es posible, es posible, y ojalá sea así, que realmente quizás lo que a él le faltó realmente en sus tres periodos presidenciales, es posible que él pase a la historia realmente en un nuevo gobierno del doctor Leónel Fernández, que se reivindique realmente y haga los cambios realmente estructurales que nuestro país realmente está demandando. Y nosotros, la fuerza del pueblo, vamos realmente detrás de eso realmente para que se hagan los cambios verdaderamente estructurales que está demandando nuestro pueblo y nuestra sociedad. Bueno, agradecemos infinitamente a estos dos amigos, a don Johnny Calderón, el gran amorío, amigo de muchos años, y a ti tomártelo con todos los amigos. No más de años, son muchos. Gracias a ustedes por venir, dirigentes del PTD que ahora pasa a llamarse Fuerza del Pueblo después de los acuerdos, con el grupo del doctor Leónel Fernández.